Con este tiempo que tenemos, que no se extrañe nada, que nos vayamos esta primavera a las islas. Nos vamos a ir a las Islas Canarias y a Mallorca a impartir nuestros cursos presenciales de Revenue Management y Marketing Digital para Hoteles de dos días y un día respectivamente. Son cursos a los que ya han asistido más de mil profesionales a lo largo de estos últimos cuatro años. Son cursos muy prácticos de trabajo en equipo en los que vamos a profundizar en estos temas. Vamos a ir a Lanzarote, Tenerife, Mallorca y Fuerteventura a lo largo de las próximas semanas. Y estos cursos son bonificables por FUNDAE, con lo cual el coste os va a salir muy ajustado para el hotel. Lo único que tienes que hacer ya es elegir cuál de ellos te interesa e inscribirte. ¡Nos vemos!